Bueno, acabamos de terminar el primer lote de la vacunación de hoy. Y ahora vamos para Potrero con el ganado. Más alto. Espera niño, que aquí voy a filmarles, para todos los seguidores, porque esto es cuando eres, cuando eres Vaquero, Influencer, ay papá, no podemos dejar los seguidores sin contenido. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos niño. Suave, suave. Suave que se me golpea. Suave que se me golpea. Ay, ay, ay. Suave, niño. Suave. Suave. Suave esa salida ahí. Vamos a ir con el primer lote. Camino. A Potrero. Cuente que le hicieron. Este ganado se trajo al corral. Se... Parale. Se vacunó y se soltó a Potrero. De aquí se para. Ay. El? No. No. Le? No. No.